Es el nuevo sonido, lo que están escuchando Que no es un party, sigan tomando Papacito, siéntate un ratito Pide más tequila, loco, mientras te platico Bloca de tequila, verdad que sabe rico ¿Quieres bailar? Let's move to the beat Damn, boy, you got a real nice body Muévete sexy, that's right, papi En ese rato recibo una llamada Lucy me espera, otra vez se me olvidó Un release party, al que estoy invitada No te aguites, baby, te prometo una llamada Agarré su number, me fui de volada Me divertí como me da la gana Vamos en el cut, let's sub it Sit back to the bass Party más party Desde sábado Y hasta el domingo Olvida todo, canta conmigo Party más party Deja que te mueva With my steel Olvida todo, disfruta conmigo Llegando al lugar, todo ya empezó Tequila por todos lados, es un sueño Me dicen, ten cuidado, ahí viene paparazzi ¿Por qué no más andan a ver qué haces flakies? Y más party sin compromiso Party más party Tienes sábado Tienes sábado Y hasta el domingo Olvida todo, canta conmigo Party más party Deja que te mueva With my steel Olvida todo, disfruta conmigo Muévete papi Just like that Just do it boy Just like that Pone un trago pa' sentirme bien Voy a celebrar aquí con mi gente Urbano, regional Es todo nuestro Disfruta, apoya el movimiento Con orgullo, raza represento En mi música digo lo que siento No me arrepiento Mi palabra no se va con el viento Listen up, vatos Si piensan que es un pecado Si la mujer toma cerveza Push, keep it to yourself Or give me a drink Fakies don't care what you vatos think Party, party Y más party Come on, raza Let's get rowdy ¿Dónde están vatos? No tengan nieto A ese lo saco Yo no me detengo Party más party Tienes sábado Y hasta el domingo Olvida todo Canta conmigo Party más party Deja que te mueva With my skill Olvida todo Disfruta conmigo Disfruta conmigo Disfruta conmigo Disfruta conmigo ¡Suscríbete al canal!